En este vídeo te voy a enseñar un ejercicio de chikung para fortalecer brazos y sobre todo piernas. Vamos allá. Voy a separar los pies y voy a flexionar un poquito las rodillas, entrelazo las manos y dejo caer los brazos delante. Ahora voy a llevar el peso a una pierna y voy a mantener esa rodilla hacia afuera, que no se venza hacia adentro, hacia afuera. Y al inhalar voy a estirar los brazos hacia arriba. Al exhalar voy relajando, volviendo a esa postura central. Las rodillas aún permanecen relajadas y flexionadas. Voy a la otra pierna, inhalo, estiro los brazos y al exhalar voy relajando, volviendo al centro. Otra vez, inhalo y voy sintiendo ese cambio de peso. Exhalo, voy volviendo al centro. Con la otra pierna, inhalo, estiro, exhalo, voy relajando, poco a poco. Inhalo, inhalo y exhalo. Este ejercicio os puedo realizarlo 8-10 veces con cada pierna y sobre todo diariamente.